Muchísimas gracias, también quiero felicitar a Iván por ser un padre tan ejemplar con todas sus hijas. Sí, un padre genial. Con Sofía. Estupendo padre, miren como abraza y besa a su hija. Entonces en este momento, Keren y Aileen nos van a tener un homenaje al Día del Padre. Muchísimas gracias. Excelente, por fin te acuerdan de nosotros. ¡Vaya, increíble! Esto es genial. Día del Padre. Niña, he seguido tus pasos He caminado tanto, siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras decía que me daba tu risa, los sesos tú sentí. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía papi, cuando me hacías falta recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías hija te amo y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a ti. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Padre, me has hecho tan feliz. A ti, a ti, a ti, a ti. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma, brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en un simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando llegara tarde estuviste siempre allí. A ti, a ti mis más sinceras bendiciones, es tu día de deseo, lo mejor de mí. Lo mejor de mí, lo mejor de mí. A ti, 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 a ti. Hermosísimo. Yo quiero, yo quiero dedicar esta primera ronda de la semifinal a todos los padres. Pero a todos los padres responsables. A todos los padres responsables. Yo creo que ese es el mejor rol que puede jugar un hombre. El de ser un padre responsable. Con sus hijos, con su familia. Y consigo mismo. Vamos a dedicar este programa especial a todos los padres responsables de la República Dominicana. ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... ¡Grantes talentos! ¡Sí! ¡Dedicación especial a los padres! ¡Aquí en el show del mediodía, pequeños, grandes talentos! ¡Vuelve de inmediato! ¡No os vayáis, tío! ¡No os vayáis! ¡No os vayáis!